Hola chicos, hola chicas y gente de youtube estamos aquí en un nuevo video Y bien, pues hoy vamos a hacer un story time ¿Hay un intro bien mamalonas? De cuando rompí un parabrisas ¿Está bien? El video, ¿Fuiste tu? Sí, y está grabado Así es gente, ya lo vieron en el título Hoy vamos a hablar de cuando rompí un parabrisas Este vidrio que hay detrás del coche A ver, yo lo rompí, fui yo Así es, esta historia ya la he contado miles de veces con mis amigos Porque pasó con mis amigos Pero, pues, ustedes no la saben Aparte no tengo ideas para videos Hasta la siguiente semana, así que pues Bueno gente, esto pasó hace como Un chingo de años No me acuerdo cuántos Yo y Adrián ya lo conocen Es que me estoy acordando, me estoy acordando Jugábamos este juego para Wii De Sonic y Mario en las Olimpiadas Y bueno, pues como cualquier chamaco con imaginación Pues decidimos salir a jugar A las Olimpiadas Jugamos en la Wii Y luego en la calle Y pues estábamos jugando, ¿no? Estábamos jugando Estábamos corriendo A ver quién ganaba la carrera En eso salió otro amigo Que, bueno, pues este no lo conocen Así que pues ahí me inventaré algo Ahora éramos tres involucrados Yo, Adrián y mi otro compa Y bueno, pues en las Olimpiadas Hay una categoría de lanzamiento de bala Y bueno, pues nosotros no teníamos balas Pero, si piedras Yo, como puto egocéntrico que soy Quería ganar Pues este, fue turno de Adrián La lanzó bastante lejos El hijo de puta Tenía buena mano, ¿sabes? Ahí mucha paja Y bueno, le tocó a mi otro amigo Y meh, estaba chiquito Y me tocó a mí Y todos hicimos ese movimiento que hacen al tirar la bala Y bueno, yo lo hice también Pero, al parecer mi yo De chiquito estaba más idiota Más tiernito Y con dos vueltas se mareó Y lancé la bola Y nadie vio donde cayó Y bueno, tú dirás Bueno, pero se habrá escuchado, ¿no? Pues no El sonido que escuchamos fue... Fue este Y bueno, tú dirás Bueno, ahí ya escucharon un fuerte sonido No, se escuchó bastante leve Y bueno, procedimos a seguir jugando Bueno, cinco minutos después Salieron unos vecinos Que estaban un poquito retirados A donde estábamos jugando nosotros Y pues, nos hablaron Dijeron Oigan ¿Ustedes vieron algo? Y yo dije ¿Algo de qué? A lo que la señora dijo Me acaban de romper el parabrisas Con una roca La verdad es que no me acordaba De la piedra Y pues bueno, al parecer Había un chofer Que estaba fuera de la casa Viendo el carro Esperando a sus jefes A sus patrones No sé Y pues él lo vio todo Dijo la señora Es que mi chofer Me acaba de decir Que ustedes acaban de romper mi parabrisas Yo y mis amigos Seguíamos sin acordarnos Así que pues Dijimos No, nosotros no hicimos nada Y dijo Sí Y está grabado Fue como de No Voy a ir a la cárcel No Soy muy chico Porque a ver Un niño no sabe Por qué puedes ir a la cárcel Y por qué no Dijo Le vamos a hablar a la patrulla Yo bien preocupado Le hablé a mis papás Mis amigos También lo hicieron Y pues bueno Cuando dijeron ¿Quién fue el culpable? Bueno pues el chofer estaba bastante lejos Y solo Lo señaló al culpable Estaba algo retirado Así que pues No se alcanzaba a ver bien Y pues yo como un pequeño hijo de puta Sabiendo que fui yo Volte a ver Es que Es que Me mamé Me mamé Volte a ver a mi amigo Y le dije ¿Fuiste tú? Se enojó Se enojó Un poco Pero pues al final Lo terminamos pagando La señora nos dio el presupuesto De su vidrio Nosotros lo compramos Y pues Mi amigo Seguía un poco enojado conmigo Cabe aclarar Que la familia de mi amigo No quería pagar Principalmente porque su hijo No fue el culpable Pero pues Ey Estábamos jugando todos ¿Sabes? Estás jugando fútbol Y rompes un vidrio Todos tenemos que pagar Y bueno Pues al final lo pagamos Seguimos con nuestras vidas Y decidimos ya no lanzar rocas O al menos yo Pero ey Ese día gané Y bueno gente Así ha sido la historia De cómo rompí un parabrisas Ahí todo malandro ¿Sabes? Todo callejero Obviamente no lo hice con intención Pero pasó Mis papás me dieron una putilla Mira la marca de aquí Me la hicieron ellos con el cuchillo Pero bueno Hay una moraleja de todo esto ¿Hay una moraleja de todo esto? Ya sé Ya sé Ya sé No importa Qué tan amigo eres de una persona Siempre culpalo Tú tienes que ser inocente Así que bueno gente Eso ha sido todo Espero que les haya gustado el video Si les gustó Like Compartan este video Con sus amigos Bueno no No lo compartan Porque van a saber Pues mi historia Y pues Voy a quedar mal Y Nos vemos Bye Míralo Cuadrado La forma de la maldad Y se marchó Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Gabiota Así pintó Estelas en el mar Y se marchó Pagścio Y se marchó Que se marchó Mas il Bocu Y a su barco